El parador Gabriel donó 30 veces 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 No, 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 estamos haciendo mal, ¿Por qué te metes así? No, 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 no No, porque tú has metido agua para acá, tú te has metido agua, agua has metido. ¿Por qué te metes tú, pez, hermano? Si, quien se tiene que meter es el Slardar que está farmeando, loco. Ya, voy a farmear, ya voy a farmear, voy a farmear, loco. No sé qué haces. ¿Por qué te metes tú, pez? Y luego, tiene que estar con los asos, que vas a farmear. Slardar, ¿por qué has sacado a BF, hermano? Hace rato sacó la BF, weón, ¿te sientes cuenta? Ay, la mierda, saca a BF, weón. No tienes nada, morfín, weón. Me están pantallando, me están pantallando. Están juntos, esos son. Acá, farmea, pe, acá en esa cuida, farmea. solo farmea se trata de no se puta no se que hacer que caiga que caiga no se trata de no si no 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 que usas tu bola no esta morfing hermano parece mi morfing hermano hasta la pingon esta madre tienes etéreo y no me metes en el muy bien morfing firme firme hermano te quedaste en etérea la 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 pero humildad la 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 Hola bebé, veo que ya estás alistando ese Anubis, te espero donde siempre.